La chapa está embarazada y no nos ponemos. Me imagino que le ayudaste a la embarazada, ¿no? No, pues ella lo empresa. Sí, si no, no me lo ves. Oye, mira, te voy a contar cuatro pacientes esta semana. Para el hemograma y su coca. Sí, pero necesito que cuanteste los resultados no nos manda. Luego te los mando y con el descuento. Oye, Beto, te estamos esperando. Hace 10 años, todos nos entendíamos. Las pláticas eran solo de tareas, de cálculo, pasarnos el reporte de lectura. Compartíamos clases, chistes, libretas, salones Sí, también chelas Compartíamos esas ganas de comernos el mundo Y después, cuando salimos Cada uno corrió detrás de lo que creyó sus sueños Y yo estoy aquí, viendo como todos triunfan Oigan, el viernes es de una hora Sí, estudié teatro, ¿se acuerda? Sí ¿Y a qué hora es? ¿En dónde? Vamos, a qué Yo sí hablo Sí, no, pero entonces qué ¿Tienes cartasía? Sí Yo también tengo una hora Es bueno saber que aunque hayamos tomado caminos diferentes Podemos seguir siendo amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!